Virgen Santísima, estamos en tus manos, devuélvenos a Morena, sana y salva, solo tú la puedes traer con nosotros, cuídala, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Yo ya no puedo más, ya Josefina, ya no aguanto, ya no aguanto más. Tranquila, no puedo. Tú eres una mujer fuerte, igual que Morena, y yo estoy segura que la Virgen y Papá Dios nos va a hacer el milagro de traerla aquí con bien. Pero yo ya no puedo esperar, yo ya estoy desesperada, yo necesito saber dónde está, cómo está. Yo sé, yo sé. ¿Por qué? ¿Por qué la vida nos pone estas pruebas? ¿Por qué, doña Josefina? Porque no podemos ser simplemente felices, porque todo tiene que complicarse cada vez más, cada vez más. Yo sé que es llorar por un hijo, Silvia. Pasé horas, días, años lamentándome, pero finalmente entendí que Dios jamás, fíjate bien, jamás nos manda una prueba sin darnos la fuerza para afrontarla y la sabiduría para seguir adelante. Nena, cálmate, ayúdame a pararme. A ver, a ver, gracias. Siento. Yo entiendo lo que usted dice, pero usted es demasiado. A veces siento que yo ya no puedo aguantar más, que es una prueba tras otra, tras otra, tras otra, ya. Basta, basta. Solamente queremos ser felices y ya. Tú eres fuerte, nena. Tú eres fuerte. Ten por seguro que esto todo pronto pasará. Y te vas a acordar solamente. Un mal recuerdo va a ser nada más. Así son las cosas de la vida, chiquita. Así son. Dios nos pone pruebas y las tenemos que pasar. Lo que pasa es que yo por más que quiero juntar mis fuerzas, que sé que cuento con ustedes en el fondo, me siento toda sola. Solamente procuro la felicidad a mi alrededor, que todo mundo esté bien, que todo mundo esté sano. ¿Y yo qué? Yo estoy simplemente sola. Lo único que siento es un hueco porque extraño a... No, 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 no. No digas eso. No estás sola. No estás sola. Que yo no pueda llenar tu corazón, eso es otra cosa. Pero no estás sola. Pero, mira, si tú te sintieras diferente de cómo te estás sintiendo, yo lo vería como que te sientes anormal. Es lógico que estés sufriendo porque no está aquí morena. Yo te entiendo, mi hijita. Yo te entiendo. Pero todo lo que te pasa va a pasar. Todo es pasajero. Y yo sé que lo que a ti te pasa es que te sientes sola. Pero sola porque no tienes una pareja. Porque posiblemente extrañas a Roberto, que fue el amor de tu vida. Eso sí puede ser, ¿verdad, mi hija? Mi hija. Por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿En qué es lo que piensas? Estoy pensando en la gran mujer que eres. En que sacrificaste todo lo tuyo por ayudarme. Gracias. Es que yo sé quién eres, Leo. Eres un hombre bueno, dulce, sincero, incapaz de mentir. Yo estoy segura que tú eres un sirenio. ¿Y qué pasaría si yo no fuera un sirenio? Nada. No pasaría absolutamente nada. Yo sería capaz de perder todo. Hasta mi libertad por ti. Lo hice todo por estar contigo. Todo. Y no conseguí tu amor. Yo no sé qué me pasa contigo. Pero es que lo que siento por ti es más fuerte que yo. Ay, cómo quisiera que terminara esta pesadilla. Que por fin fueras libre para que tú y yo... Emilia. Es que aunque yo estuviera libre y no estuviera huyendo, no te podría amar. Tú sabes que mi corazón pertenece a Morena. Ay, Morena, desde que tú apareciste, nada me sale bien. Esto, mi amor, esto es para ti. Ay, ahora sí, mi amor, por fin vamos a estar juntos. Morena no es la única que te puede dar, mi hijo. Morena. Qué linda está. Morena. Morena. El padre del hijo que estoy esperando es Fernando Sireño. O sea, tú, León. ¿Ya conociste a la bebé? Sí. La ve en la incubadora. Está hermosa. Porque se parece a ti. Suéltame. ¡Auxilio! ¡Suéltame, niño! ¡Va! ¡Auxilio! ¡Suéltame, niño! ¡Va! ¡Suéltame, niño! ¡Suéltame! ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdenos, por favor! Todo lo malo que me pasa es por tu culpa. Una vez te digo, Cassandra, te voy a quitar a la niña. Emilia no va a vivir contigo. Definitivamente no. ¿Qué, Leo? ¿Por qué estoy tan obsesionada contigo? Desde que me enamoré de ti, estoy sufriendo. Luego otra cosa, no paro de sufrir. Es que... Además, tuvimos una hija y... Y que... Estoy sola. Finalmente eso no sirvió de nada. Absolutamente de nada. Yo pensé que era lo único que... Que me separaba a mí de ti. Y el no darte un hijo, te doy un hijo y... Nada. Nada, nada. ¡Nada! Yo sé que Roberto fue el amor de tu vida. Y te sientes sola. Claro que te sientes sola porque no tienes a un Roberto a tu lado. No es solo eso. Estoy... Me siento así porque... Porque temo... Temo caer en mis propios engaños, en mis propias trampas, en las que he caído una y otra y otra y otra vez. Y yo sé que él está bien lejos de mí. ¿Qué es lo que necesita? Que es lo que necesito yo también. Pero... Ese es una trampa más, como fue lo de Victoria. Silvia, Silvia. Mira, a veces caemos en trampas. Unas más grandes y unas más chicas. ¿Y tú? ¿Cómo ibas a saber que él había caído en una trampa de ese tamaño? No importa, de alguna manera, si yo lo amaba tanto, debí, debí haberlo tan siquiera imaginado darme la oportunidad. Pero no, lo que... Quien estuvo ahí, al pendiente de él, fue Viviana. Por eso, por eso, yo lo he convencido hasta el cansancio. Vaya los dos de que tienen que estar juntos. Entonces, él se la merece, ¿no? No merece estar conmigo. Claro, hiciste lo correcto. Te voy a decir por qué, mija. Viviana está pasando por una situación muy difícil. Y necesita el apoyo de su esposo. Porque yo sé que si voltearas nada más tus ojos a él, él vendría corriendo tras de ti. Pero no es eso, linda. Tú necesitas una pareja, una pareja nueva. Eres una mujer tan bonita, una madre tan buena. Seguro te va a llegar el amor. Pero te va a llegar fuertemente, Silvia. No llores por la vida. La vida es así. Sí, no puedes dejar de tener pruebas. No puedes dejar de estar esperando lo que tiene que llegar para ti. Nena. Ay, gracias. No me digas gracias. Es usted un ángel, doña Josefina. No, tú cuentas siempre conmigo. Yo sé que yo no puedo llenar tu corazón. Pues, ¿cómo, verdad? Yo soy una abuelita viejita. No, nena linda. Pero va a llegar la persona indicada. Eso te lo aseguro. Lo único que tienes que hacer es esperar. Espera. Oiga, doña Josefina. Dime. Hay otra realidad. En cuanto Morena regrese, porque yo sé que va a regresar. Claro que va a regresar. Es momento de que nos vayamos. De que tal vez nos cambiemos de país. Vayamos a otra ciudad. Y a mí me duele mucho separarme de usted, de toda esta familia que tanto... A ti no te puede doler tanto como a mí si es que tú te vas. Pero tú, tú tienes que hacerlo mejor en tu vida. Yo quiero que sepas que no se tiene que quedar nadie aquí ni para cuidarme ni para verme morir. Tienes la obligación de hacer tu vida. Tú y Morena y tu nieto y todos. Sí.